¡Hola amigas! Bienvenidas al canal, yo soy Jess Me da mucho gusto saludarlas otra vez Hoy me van a acompañar a hacer una limpieza rápida Pero antes quiero compartir con ustedes Algunos artículos hermosos que me encontré en SHEIN Y en primer lugar está este set de canastas De diferentes tamaños Las tres piezas son tejidas de fibras naturales Y el set está súper económico por las tres piezas Recuerden que pueden hacer sus pedidos Utilizando estos códigos de descuento Amigas, también me pedí una bolsita para frutas o verduras Me encantó porque el material es súper resistente Está bonito, luce súper bello Yo le puse ahorita unas cebollas Y las voy a colocar en la cocina Algo que ya quería desde hace tiempo Son estas lámparas de baterías con control remoto Es un juego de seis piezas Tienen diferentes tonos y eso me encanta Y las puedes colocar en la alacena, en el closet Son de mucha utilidad Las vamos a estar utilizando en los siguientes videos Porque vamos a organizar un espacio de la cocina A mí me encantaron, miren todos los colores que tiene Y no les puedo mostrar el control remoto Porque no trae la pila, la debo comprar Y amigas, algo que también ya quería Son estas cestas de lavandería Y es que saben que no tengo ahorita En mi área de lavado Nada donde poner la ropa Estoy utilizando el cesto viejito Y la verdad es que ya necesitaba renovarlo Me pedí estas dos Que son de algodón Ambas son cocidas De muy buena calidad Las agarraderas me encantaron Esta es la otra que me pedí Ambas tienen muy buena capacidad Les cabe bastante Eso me encanta Además de que se ven súper bonitas Las veo tan bonitas Que creo que las voy a dejar aquí Dentro de la casa Y pues ya veremos Qué ponemos en la lavandería El último producto Que les voy a mostrar Es este Y es que ya quería una aspiradora Saben que tengo un gatito Y muchos de ustedes Me recomendaron Que para controlar El pelito suelto Podíamos recurrir A una aspiradora Yo la verdad No lo consideraba necesario Pues siento que a mi gatito No le cae mucho pelo Pero amigas Ahora que la utilicé Van a ver todo el pelo que salió Vamos a ponerla A prueba Porque está súper económica Cuesta menos de mil pesos Así que ahorita Se las muestro Mientras tanto Vamos a avanzar Con la limpieza Ya saben que Solecito deja sus juguetitos Regados por todos lados Así que es lo primero que hago Acabamos de remodelar Este espacio de mi hogar Y de verdad Esto me contenta Me es mucho más fácil Organizar todos los juguetes De Solange Estoy feliz Y oigan No crean que es todo Vamos a transformar también La parte de mi recámara Va a ser un poco menor La transformación Pero de todos modos Ya estoy emocionada Aún falta un paquete Si escuchan por ahí Un sonido extraño Es porque hace muchísimo calor Y todo el día está encendido El ventilador Amigas Hoy toca cambiar las sábanas Hay que meter a lavar Las que acabo de retirar Pero hoy no creo tener Momento libre para hacerlo Así que vamos a dejarlo Para otro día Esta colcha de verdad Me tiene enamorada Está súper bonita Fresca Esta también es de Shein Se las mostré En las compras anteriores Por si no han visto ese video Por aquí se los voy a dejar En las compras anteriores Amigas Pasamos el buró Que tenía Solange En su recámara Para esta habitación Porque en realidad Es de nosotros Pero aquí no cabe bien De hecho no hay suficiente espacio Sin embargo No tengo otro lugar Donde ponerlo Así que ahí lo voy a dejar Y si quiero sacar Algo de los cajones Bueno pues no pasa nada Lo muevo un poco No está pesado Y puedo sacar Lo que necesito De esos cajones Pero amigas Espero que pronto Podamos cambiar Este closet Y es que aquí Guardaba también La ropa de Solange Y por eso es que Está tan grande Las cestas Las cestas que acabo De comprar Son iguales A las que están En la recámara De Solange Que utilicé Para guardar Todos los juguetes Pequeños Y me fueron De mucha utilidad Por eso me pedí Este set En Shein Que de verdad Está a un super precio Me pareció Bastante económico Y la diferencia Entre los tamaños También me gustó Aquí quiero guardar Mis quitapelusas Saben que tengo Un gatito Y así que tengo Tres tipos De estos Artefactos Uno que es Para tela Súper delicada Que es el adhesivo Este rojo Que tiene como velcro Es para tela Un poquito más resistente Pero no tejida Y este Que es para tela Lisa totalmente O sea Tela resistente Ya que este Si se me ocurre Hacerlo O utilizarlo En tela tejida Bueno pues La echaría a perder En una de las cestas Quiero guardar Todo mi neceser De costura Y es que amigas Tengo algunas cositas Pequeñas Y cuando sacaba Algún quitapelusas Todo se desbarataba Así que Quiero ponerlo En dos cestas Diferentes ¡Gracias! Las voy a colocar en cada uno de los burós, la más grande la voy a dejar de mi lado, aún no le coloqué nada y es que en algunos días vamos a hacer una depuración y reorganización, así que mejor me espero para utilizar esta cajita lo mejor posible. Como les había contado en el video anterior, tenía mucha ropa que lavar y hasta ahorita no la he podido doblar y fíjense que estas de estas me gustaron mucho porque incluso si no has tenido tiempo de doblar tu ropa, puedes guardarla en ellas y se ve totalmente bonito, tienen gran capacidad. Me gustaron mucho, pero bueno, hoy sí toca ponernos a doblar la ropa. Esta me gustó muchísimo para la recámara de Solange, siento que está muy bonito el color, la combinación de colores y la trenza de agarraderas que tiene, de verdad me gustó mucho. Pero bueno, ya veré porque también me gustó para mí, no lo sé. Solange por aquí hizo de las suyas y me ensució uno de los cojines del sillón, pero la verdad es que es muy fácil sacar una mancha de este tipo de tela, simplemente roció un poco de desinfectante, solo poquito para no manchar como tal la tela porque si puedes mancharla con desinfectante. Utilizas la cantidad adecuada, tallas y créanme que la mancha se quita muy fácil, no necesitas retirar totalmente la funda a menos de que sea algo de verdad muy fuerte. En este caso no lo es, era yogur, así que con esa limpieza fue suficiente, ahorita les muestro. Y bueno amigas, voy a utilizar ya la nueva aspiradora, está súper económica y si utilizas alguno de los códigos de descuento que aquí te dejo, te va a salir aún más barata. Me convenció ya que en los comentarios de la página dice que sí funciona, que es muy útil y bueno aquí les muestro cada una de las piezas. La puedes utilizar de dos formas que es de mano y la otra como bastón y amigas, de verdad me funcionó. En ambas formas la vamos a estar utilizando ahorita, tiene ahí su interruptor, su cargador, el otro artefacto para utilizarla de mano y también su instructivo. Algo que no me convenció del todo fue el bastón y es que no se alarga lo suficiente, de hecho me quedó un poco pequeño y yo soy bastante baja de estatura, pero bueno ahorita les muestro. La aspiradora no es nada silenciosa, pero me funcionó bastante bien. Quiero mostrarles nada más para este espacio del sofá, ya tiene bastante basura en el filtro, miren nada más y muchas cositas pequeñas que salieron ahí de las orillas. Me gustó mucho, me funcionó bastante bien, al menos para esta parte vamos bien. Ya después de aspirar me toca rociar un poco de desinfectante o alcohol, a mí me encanta hacerlo porque esto evita que se acumulen ácaros. El asiento que está aún húmedo lo puse de este lado, les muestro en cuanto esté seco cómo quedó la mancha. Y ya se, eh, ya está, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me dicen que dónde los compré, pero amigas quiero que sepan que yo los vendo. Tengo una tiendita en Instagram donde pueden adquirir estas bellezas. Por el momento solo tengo envíos nacionales en México. Espero pronto poder exportar estos productos artesanales. Gracias. Puedo me aportar si quieres. Gracias. Gracias. ¿Todo? ¿Viste? Amigas, ya después de aspirar toda la casa, incluyendo las recámaras, quiero mostrarles cómo está el filtro. Súper lleno de pelos de gato, no puedo creerlo. Y de mucha pelusa. Así que bueno, creo que sí me va a ser de bastante utilidad. No me gusta mucho que me queda muy bajita, pero bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Y bueno, ahora ya nada más me resta trapear y finalizo esta limpieza. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por acompañarme, no olviden utilizar los códigos de descuento en SHEIN y que tengan un hermoso día. ¡Adiós!